Hoy me levanté con ganas de hacer más Pa' poder crecer y ser alguien más No tengo miedo a perder, pues nada voy a perder Al contrario, lo intentaré Hoy me levanté con ganas de ser alguien más Poder conquistar el mundo y no voltear más para atrás ¿Para qué? Si otras veces yo la regué Intente ser cuerdo pero me equivoqué y le fallé a la vida Y también al que me cuida, mis bendiciones mando palos de allá arriba Y sin saliva por la cannabis atriba Desde los dos años me navego aquí en la cima Y los que me conocen saben bien cómo soy Pero casi nadie sabe pa' dónde voy Hoy yo le agradezco a mi Dios por esta vida y el talento que me dio Hoy tú agradecele a Dios por esta vida y el talento que te dio Pero agradece, porque yo... Ya me cansé de lo mismo De la gente y de su egoísmo Este mundo es un abismo Ya no existe el optimismo Ya me cansé de lo mismo De la gente y su pinche egoísmo Este mundo es un abismo Ya no existe el optimismo Ya me cansé de levantarme en las mañanas Ni desayuno por quitarme las lagañas Pa' irme luego, luego a trabajar Pues para triunfarle aquí le tienes que adorar Veinticuatro ocho pues no hay de otra Pa' agarrar billetes, home, hay que estudiar la gorda Y ya te la sabes que yo no me rajo Ando viajando, voy solo y sin atajos Ando buscando que lo que hago ahora Se vuelva mi trabajo y al rato cobre por hora Todos los días se pone caliente en mi zona Y como siempre el gobierno no colabora Por eso lo que intento y trato de hacer Es que la gente agarre el rollo Y cambie su forma de ser para bien Por eso estamos como estamos Hay que darnos la mano pues, somos hermanos Tu entiendes, respeto pa' toda esa gente Que le echa ganas pa' ganarse los de veinte Hoy en la vida nada es fácil en estos tiempos Hay que chingarle, hay que sudarle como puercos Pa' ganar primero hay que perder Pero pues eso la gente no lo entiende Sin exagerar pues que le puedo hacer Loco, yo no se lo que pretendes Y se que tengo que hacer ahora Seguir respirando Porque mañana saldrá el sol Y quien sabe que traiga la marea